La Guenorincus australis es un delfín igual que las orcas. Los delfines son mamíferos del grupo de los cetáceos, donde encontramos a las grandes ballenas, el cachalote y las belugas. Habitan en aguas costeras, desde la costa valdiviana hasta la zona central de Argentina. Son curiosos y se acercan habitualmente a las embarcaciones en movimiento. De cuerpo compacto, alcanza aproximadamente los 2 metros, con una franja característica en sus flancos y una aleta caudal notoriamente curva. Se alimenta principalmente de peces, calamares, crustáceos y moluscos bivalvos. No se tienen datos robustos acerca de su abundancia, pero ha sido usado como camada en actividades pesqueras y su hábito se ha deteriorado por el uso intensivo de la costa por parte de la industria salmonera. Música Música